El jugador de Colo-Colo aún no recibe un diagnóstico oficial por la lesión que sufrió en el duelo ante Curicó Unido. Ronald de la Fuente, lateral de Colo-Colo, manifestó este lunes su optimismo respecto a la lesión que sufrió en el duelo ante Curicó Unido, a la espera de un diagnóstico oficial por parte del club. En general estoy con harto dolor, pero tranquilo. Pensando en una pronta recuperación. El diagnóstico lo dará el club durante el día. No estoy en condiciones de confirmar lo que tengo, ojalá los tiempos de recuperación sean cortos, explicó el jugador, con una rodillera en la pierna izquierda y usando muletas. Esta es la primera vez que tengo una lesión así. Sin duda es algo a lo que no estoy acostumbrado, me tiene un poco bajoneado, pero es parte de mi profesión, agregó. El defensor izquierdo también remarcó su nesamiento positivo señalando que, al ser primera vez que tiene esta experiencia, tal vez, mi cuerpo está preparado para afrontar este tipo de lesiones. Por último, reveló el apoyo que le han entregado en el plantel albo y recalcó que, somos un grupo tan comprometido, que quien juegue lo hará bien. A la espera de un diagnóstico definitivo, el lateral de Colo Colo, Ronald de la Fuente, es optimista, creo que... Mi cuerpo está preparado para afrontar este tipo de lesiones et cooperativa. Atsebagularg, March 4, 2099-5842, Temas.